Bueno, me encontré con que mi destornillador eléctrico no funcionaba, no funcionaba correctamente. Y es todo cuestión de este switch, que se ve que ha tenido ya sus días contados y voy a tener que reemplazarlo. En este momento no tengo donde ir a comprar uno para cambiarlo, así que lo que voy a hacer es colocarlo nuevamente en su lugar y realizar un puente para que quede directo en la función atornillar. Vamos a limpiar un poco, ahí es donde quedó el flux. Vamos. 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 y a soldar y 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 ¡Suscríbete! Bueno, ahí no debería hacer nada el motorcito, pero ahí tengo que poner un puente acá. No tengo nada. Será un doble puente. Este y este. Puede ser. Vamos a probar eso. Voy a tomar un cable. Para hacer las puentes. Y ya sobre. Que espetaine. Y ya depende. Y ya precipitado. ¡Gracias! 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 El contra giro está corriendo todos los cables un lugar a la derecha. Cosa que ahora no puedo hacer. Quedó en directo. Muy bien. Ahora, el tema de armarlo. Bueno... A ver, a ver... ¡Gracias! 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 Y ahora... ¡Qué dueño! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora... ¡Gracias! 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 En cualquier posición gira para el mismo lado en el medio siempre en el otro no tiene giro en el medio no tiene giro en el medio también caliente muy rápido ame i ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora gira para un solo lado, en cualquiera de las posiciones, pero como tiene un puente directo, hace buen contacto y funciona perfectamente. Antes con el falsos contacto que tenía, casi que ni funcionaba ni para un lado ni para el otro. Cuando consiga el repuesto haré un nuevo video. ¡Hasta luego!